El agua es necesaria Los recursos hídricos El agua es un recurso natural que no puede faltarle a los seres vivos. Estos son algunos usos del agua. El agua forma parte de todo nuestro planeta. La usamos para tomar, para lavarnos, para bañarnos, para limpiar, para regar, para transportarnos o hasta para hacer decoraciones. También la usan los animales y las plantas. La vida no sería posible sin ella. Ni los seres más grandes como las ballenas o los más pequeños como los microbios necesitan de ella. En su estado más puro, no tiene sabor, color ni olor. La encontramos en la naturaleza en tres estados. Líquido, sólido y gaseoso. Nuestro planeta debería llamarse agua en vez de tierra, porque el 70% del planeta está ocupado por ella y solo el 30% es tierra. Entonces, ¿por qué cuidarla si hay mucha? Sucede que solo podemos usar el agua dulce y eso sería un 3% del total. Si pusiéramos toda el agua en un balde, un centímetro del mismo representaría el agua dulce. Sería mucha o poca. Pero de ese 3% casi todo llega. Esa pequeña cantidad es la que podemos usar en casa o en las fábricas. El agua es limitada, por lo tanto hay que usarla responsablemente. ¿Cómo llegará el agua a nuestros hogares? ¿Dónde tú vives es fácil obtener agua? ¿Cómo llega a tu casa? En algunos balnearios y en zonas rurales no es tan fácil. ¿Cómo se obtendrá el agua cuando no hay cañerías ni canillas? A veces el agua se usa mal. A veces el agua se desperdicia o se usa en exceso. Entonces, no alcanza para todos. El mal uso del agua es una de las causas del impacto ambiental. ¿Dónde estará el mal uso del agua? Dejando las canillas goteando. Dejar la canilla abierta mientras te lavas los dientes. Lavar el auto o regar si o se anuncia que hay escasez de agua. Una canilla que gotea desperdicia 45 litros de agua por día. Una rotura de una cañería desperdicia unos 1000 litros por día. Una ducha utiliza 80 litros de agua. Lavarnos los dientes con un vaso utiliza menos de un litro. Pero lavarnos los dientes dejando la canilla abierta gasta hasta 3 litros de agua. El cuidado del agua está en nuestras manos. Si cambiamos algunos hábitos, lograremos que el agua dure mucho más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!